El Instituto Nicaragüense de Energía informa a la población en general que hoy 4 de noviembre del 2022 se cumplen 37 semanas que se mantienen congelados los precios de los combustibles y gas licuado. Esta semana ya 37 que tenemos de subsidio, en la que se ha estado subsidiando el gas licuado de petróleo, que es el gas que más usamos en los hogares, y también los combustibles. Ya son 37 semanas, un esfuerzo muy importante, un esfuerzo económico de nuestro gobierno. Vamos a leer el comunicado de esta semana. El comunicado. Instituto Nicaragüense de Energía, Ministerio de Energía y Minas, el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra Vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y sus derivados, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y en las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país. Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con su recurso los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 6 al 12 de noviembre del 2022. De acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, para la siguiente semana se requiere incremento de 19.02 córdoba por galón para el diésel. Sin embargo, se mantendrán los precios de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, asumiendo nuestro gobierno del 100% del incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gáslico de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantenga a los mismos precios sin ningún ajuste. De manera que el gáslico de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Para Noticias 12, Nora González.